Y cuando tú dices eso, por lo menos en un canal grande, en las redes sociales, tipo, me quiero ir, mi sueño es estar en otro país, el gobierno no está como pendiente, como que mira, ella se quiere ir. Mira, yo creo que el gobierno está pendiente de todo el mundo. Claro. Pero, ¿qué pasa? Y más si eres famosa. Pero, ¿qué pasa con eso, sabes? Ellos no pueden decirme a mí, tú no te puedes ir o no puedes tener deseos de irte. Totalmente. Yo puedo tener deseos de hacer lo que yo quiera, ¿entiendes? Ah, ok, ok, ok. Y nunca, tipo, ¿hubo acercamiento del gobierno cubano hacia ti? Mira, jamás. ¿Nunca? ¿Te dejaron quietecita? Jamás. Conmigo nunca se metieron. ¿Un aviso o nada? Pero con otros sí. Nada, nada, sí. Yo tengo una compañera que sí, la metieron en presa, súper cantidad de acoso con la familia, tuvo que huir de Cuba. ¿Cuándo te meten en preso, ya cuánto tiempo te meten en preso? No, fue como unas horas. Ah, ok, ok. Pero la interrogaron y, ¿sabes? Las interrogaciones allá, según cuentan... ¿Detenidas? Sí, son bastante crueles y manipuladoras. ¿Te juegues? No te sé decir, sí. A partir de mi experiencia, no te lo puedo contar, te lo cuento a partir de lo que ella me contó. Claro. Entonces, a raíz de eso también, todo el mundo cogió miedo en Cuba. Claro. Porque, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Era... Fue como el... No sé si lo hicieron como para asustar... Intimidar, más que todo. Sí, para intimidar a los demás también. O porque simplemente lo quisieron hacer con ella. Pero el caso es que todo el mundo, a partir de eso, ¿sabes? Entonces, dijo, espérate, ¿me puede pasar esto realmente? Y más los que hacíamos contenido fuertecito. Entre comillas, ¿sabes? Porque ahí tú no podías hablar libremente. Y entonces, lo que más me afectaba a mí es el tema de mi mamá. Yo vi en tus videos que tu mamá como que estaba como que no se quería ir mucho, ¿no? Mira, mi mamá... No, mi mamá no quería venir. Ni por parol. A ella le daba miedo. Ella, ¿sabes? Pues es una persona mayor ya. Muchas veces las personas mayores ya cuando tienen cierta edad como que tienen miedo al cambio. Se acostumbra. Yo perdí a mi papá. Es decir, ella perdió al hombre de su vida, de toda una vida. Y entonces él ha tenido que superar muchos retos en su vida. Entonces yo pienso que salir de Cuba representaba un reto desconocido para ella. Entonces él como que le tiene mucho miedo a lo desconocido. Entonces ahí estaba yo todo el tiempo, mami, mami, apoyándola ahí. Dale, dale, que tú sí puedes, tú sí puedes. Y al día de hoy estoy súper contenta. Ya hizo hasta la licencia y yo todavía no he hecho ni la licencia de carro. ¿Y a ella nunca salió de Cuba en su vida? No. Claro, obviamente. Es que debe ser loquísimo que tú estás toda tu vida en un lugar. En un país, sí. En un país y que no conoces. Entonces como si no conoces no puedes saber si... Miedo a lo desconocido. Que hay un mundo allá. ¿Tú tampoco habías salido? Yo había salido unos meses antes a Trinidad y Tobago. Por eso te dije que estuve cerca de Venezuela. Ok, ok, ok. Y una pregunta, ¿qué tenías como... ¿Te imaginabas Estados Unidos-Miami de una forma como lo ves hoy en día? Tipo, estando aquí. Mira, sí me lo imaginaba porque desde chiquitica, o sea, ahí en Cuba siempre todo es Estados Unidos como lo máximo. Siempre tienes amiguitos en la escuela desde la primaria que se van para los Estados Unidos, y Estados Unidos representa los zapatos de marca, las medias buenas, la ropa buena, el aire acondicionado... Que vendría siendo lo común, ¿no? Representa lo común, pero que en Cuba... Yo en mi casa no tenía aire acondicionado. Yo no usaba medias de marca. Yo vine a usar zapatos de marca, ¿sabes? Porque mi mamá y mi papá hacían tremendo esfuerzo para ir a la universidad de UAPRE con un zapato que era para los tres años, ¿sabes? De estudio. Claro. No los gastábamos para los tres años de estudio. Pero te digo, siempre era como lo máximo Estados Unidos. Pero yo te cuento que una vez tú llegas aquí, es que todo es muy diferente y como que no sabes conectar esa visión que tú tenías con la que tú estás teniendo ahora. Es complicado. Es muy, muy, muy complicado conectar esa misma visión a la que tú estás viendo ahora. No sé cómo explicarte eso. No, no, te entiendo perfectamente. ¿Sabes qué me da curiosidad? ¿Cómo...? O sea, porque YouTube es una plataforma donde no solamente es un trabajo, sino que se gana dinero. Pero, ¿cómo tú hacías con... tipo... ¿cómo te pagabas YouTube? O si recibías o no recibías o cómo funciona... No tengo ni idea de cómo funciona YouTube en Cuba. Sí, no funciona. O sea, ¿no te pagan? Sí, pero no funciona en Cuba. Simplemente tenía el canal aquí. O sea, ¿tú seteaste tu canal en Estados Unidos? Siempre. ¿Y cómo hacías para recibir el dinero? Mira, eso fue un dilema. Porque yo logré el primer canal porque tengo tres canales. El tercero, como lo tengo como descuidado, pero tengo tres. Entonces, el primer canal, que fue el principal proyecto, que es mi canal principal, Yoliene, lo moneticé. Bueno, llegué de eso para monetizar a los siete meses. Y cuando llegué ahí, yo decía, ¿ahora qué hago? Y entonces, supuestamente, vaya, lo que hicimos fue empezar a contactar familiares, amistades de aquí de los Estados Unidos. Y todo el mundo me dio bate. ¿Qué es eso? ¿Qué no? El bate en Cuba es como que, no. ¿Qué piensas eso? ¿Qué YouTube es eso? ¿Qué piensas eso? ¿No te vas a hacer correo de ninguno? Entonces me decían, no, te escribo la semana que viene, no sé qué más. Todo lo de familiares. Aquí. Y entonces, bueno, ya, ok. Y entonces, al final, una persona fue la que me ayudó, que es medio pariente lejano de mi cuñada. Es decir, que no es ni siquiera una persona familiar. Y esa persona cogió mi canal durante un año. ¿Novio de tu hermana? Mi hermano. Es la mujer de mi hermano. O sea, que ella tenía que, esa persona tenía que subir los videos desde aquí. No, 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 yo lo subía de ahí así y a todo, pero esa persona cobraba el dinero y pagaba impuestos como si estuviera recibiendo su dinero propio. Entiendes, esa persona pagaba sus impuestos. Bueno, los pagabas tú, ¿no? No, los pagaba él. Claro. Porque él recibía el dinero en su cuenta como si fuese un canal de él. Pero de ahí agarrabas la tajada para los impuestos, ¿no? De ese dinero que te recibía por ti. Sí, yo le daba un 15% mensual para que él pudiera pagar los impuestos. Exactamente. Y él te lo mandaba. Y él el resto me lo mandaba para mandarle un dilema también. Claro. Porque allá, ¿sabes? Tú no puedes mandar dinero de aquí para allá. No sé, por agencia. Sí, hay remesas y tal, pero por las remesas tú siempre pierdes. Western Union, ¿no? Pues tú tienes que dar, no. Tampoco hay Western Union. Eso existe un tiempo, pero ya. Ya no. No. Lo que hay son las agencias estas que tú tienes que poner, por ejemplo, para poner 100 allá, tú tienes que poner aquí 115, 120, 130. Ah, claro. ¿Entiendes? Eso es como un 30%, ¿no? Y ahí yo perdía. Claro, el 15 más el dinero que le daba. Pero la suerte fue que ese año yo cogía el tiempo este de que todo el mundo venía de Cuba por Nicaragua y entonces todo el mundo necesitaba dólares aquí en Estados Unidos y dólares digitales, dólares por CEL. Y entonces esas personas tenían los dólares ahí en Cuba, me daban los dólares y entonces cogían aquí por CEL. Yo le decía a esa persona, pasa al CEL a tal persona y así. Y lo tenía que hacer cara a cara porque yo no conocía a las personas ahí en Cuba ni nada. Supervivencia.